Me falta nada más que la distributiva. Distributiva es que unas veces pasa una cosa cuando lleva coma en medio. Son coordinadas, yuta puesta, llevan coma y en esa es la coma. Distributiva. ¿Qué? No, pueden tener 20. Me quité la ropa. Esto, yo pongo, me quité la ropa. Coma. ¿Puede parecer una peli porno? No lo es. Me puse la máscara. Todavía puede parecer 50 sombras de Grey. Puede, puede. Seguro que hay algo así. Pero luego ya lo arreglamos. Comprobé mis lanzarredes. Ya, es que pensáis mal ya. Y salté al vacío. ¡Chan, chan! Justa puesta, justa puesta, justa puesta. Copulativa. Y salté al vacío. ¡Qué valí! ¿Pero esa es distributiva? ¿Cómo? No, no, esta es justa puesta. Porque me lo has preguntado. Te estoy explicando la justa puesta. Ah, venga, que ahora es como va a aplicar la distributiva. ¡Ay! Esto también lo podías poner todo con comas. Me quité la ropa, me puse la máscara, compro mis lanzarredes. Salté al vacío. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti! Bueno, distributiva. Hora ríe. Hora llora. Hora es un nexo distributivo. Antes reía. ¿Hora por qué? ¿Hora por qué? Delante estaban los ricos. Detrás, los pobres. Sí. Estas son distributivas. Esta es una. Estos son los nexos. Estos son los nexos. Y estos son los nexos. Sí, no. Esta es una, esta es otra y esta es otra. O bien. Bien compramos. Bien nos vamos. Y ya está. ¿Vale? Estos son los nexos. Son los nexos. Estos son los nexos.